Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía, liderazgo. Porque la idea es que todos somos líderes, todos podemos convertirnos en líderes. Y en ese campo hay una tendencia mundial, que es la tendencia del coaching, la escuela, digamos, de estilos gerenciales, que toca los aspectos psicológicos, inclusive. Por eso hoy nos acompaña el licenciado José Bermúdez, quien es coach profesional certificado internacionalmente. Él es el director académico de Caracas Coaching. Bienvenido a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Muchas gracias por este espacio en Gerencia para Todos, y en esta entrevista productiva para hablar del coaching. Excelente. Mira, hay algo que me llama mucho la atención, porque el coaching es una materia muy, muy, muy competida actualmente, de todos los días. Y el tema de las materias, de los temas que toca el coaching, sobre todo en los cursos que ustedes dictan. Háblanos de eso, por favor. Muy bien. En nuestra certificación internacional de coaches profesionales, nuestros estudiantes salen egresados como coaches profesionales y practicantes en programas sonololingüísticas, de manera que cubrimos tres bloques principalmente. El primer bloque es todo lo que tiene que ver con los aspectos teóricos del coaching. El segundo bloque es todo lo que tiene que ver con la programación sonolingüística, dentro de lo cual se cubre teoría y práctica de la programación sonolingüística. Mientras que el tercer bloque está distribuido en prácticas profesionales y en pasantías. Las prácticas profesionales son supervisadas por un coach profesional que da feedback a la persona y las pasantías se realizan en algunas de nuestras instituciones aliadas. Excelente. Vamos a continuar conversando con el licenciado José Bernúez, director académico de Caracas Coaching, luego de la siguiente pausa.